Hola, ¿qué tal? Bienvenido a TheRTECTV. El día de hoy vamos a ver qué equipos van a tener funciones de MIUI 12.5. En este caso, la función de los Super Warpapers, algo que ya sabemos desde la primera vez no le llega a todos, pero esta vez incluyen un dispositivo que se me hace curioso que esté ahí, dado que es un dispositivo que trae un procesador que otros equipos de otras familias o de esa misma familia tienen y que funcionan igual o un poquito mejor en cuanto a su rendimiento total. Entonces, ¡comenzamos! Estamos mediante PINICO WEB y vamos a hacer muy rápido esto. Vamos a ir a la lista de equipos que van a tener estas funciones nuevas, actualizadas, agregadas. No sé cómo le quiero decir, MIUI 12.5 Super Warpapers, como le quieras llamar. De una vez también te quiero decir que, como mencionan aquí en PINICO WEB, lo más probable es que cuando ya salgan estas, se filtren los APKs y se puedan instalar tal y como yo les enseñé a instalar los Super Warpapers en cualquier dispositivo hace tiempo ya. Si no me equivoco, hace como dos meses les enseñé, si no es que un poquito más, a tener los Super Warpapers en cualquier dispositivo. Es una APK, se instala y listo, ya está. Así que yo creo que lo mismo va a pasar aquí con estos, ¿no? Lo mismo mencionan aquí en PINICO WEB. Y los equipos que van a poder tener MIUI 12.5 con los Super Warpapers incluidos, van a ser el Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition, K30 Ultra, K30, o sea, el K30 Pro, Poco F2 Pro, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Redmi K20 Pro, el Mi 9T Pro, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer, Mi Mix 3, Redmi 10X, que vendría siendo el Redmi 9. Así es, el Redmi 9 global está incluido en la lista, Redmi 10X 5G y Redmi 10X Pro. Bueno, aquí está el texto donde toman ellos esto. Las funciones de Super Warpapers requieren el rendimiento de un teléfono móvil superior. Así que los modelos que van a soportarlo son los siguientes. Y aquí está el Redmi 10X, 10X y 10X Pro. Uno de estos es el 4G y otro es el 5G, dado que sí, uno sería el Redmi 9 en su versión global. Los demás equipos, como mencionan aquí, se tendrán que quedar con los Super Warpapers estáticos, lo cual es un simple y sencillo wallpaper. No es como que tengan cierta función especial o que sean distintos. No, es un Super Warpapers, solo que sin moverse. O sea, es un wallpaper, un fondo de pantalla cualquiera. Dime si tu equipo está aquí en la lista o si no, y crees que deberían de agregar más. Si está el Redmi 9, yo creo que toda la familia 9 lo debería de poder correr sin ningún problema. Note 9 Pro, Note 9S, Note 9, incluso el Redmi Note 8 Pro sin ningún problema los debería de poder correr. ¿Quién sabe por qué? Ojalá y esta lista la actualicen y agreguen un poquito más. Si no, de todos modos, en cuanto salgan, ya haré un video explicando cómo instalarlos de nuevo, esta vez con estos equipos aquí incluidos, o más bien con estos Super Warpapers incluidos, perdón. Esto es todo por este video, espero te haya informado, espero de alguna manera te haya mantenido al tanto en cuanto a qué cosas van pasando con MI 12.5. Y de una vez ya hemos resolvido una de nuestras dudas, que MI 12.5 va a ser una actualización fragmentada, que no va a llegar a todos parejo, y es algo que se tenía previsto, pero que desemboca otras cositas y otros detalles. Es todo por este video, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto en uno próximo, pero no sin antes recordarte que si quieres apoyar el canal es muy fácil, aquí abajo hay un botón de la manita para que le des like, eso ayuda a que más personas lleguen a este video, también hay un botón de compartir si quieres compartirlo con tus amigos, hay un botón de suscribirse, el cual si aún no lo has dado, dale click ahí, suscríbete al canal y con la campanita de al lado, activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en The Retic TV con futuros equipos que estaremos comprando. Bueno, ya en cuanto entre el año nuevo, ahorita es un poquito de mala fecha para comprar cosas, dado que por la saturación de las bacterias, todo eso tardan en llegar, no te llegan el día que te necesitabas, es un lío total. Entonces yo te recomendaría comprar pasando año nuevo. Es todo y nos vemos en un próximo video.